Con esta alegría, hace dos semanas que vino la Junta Categorizadora, nosotros la pedimos con el Director de Discapacidad, Juan Margaras, la recategorización, por estar con una categoría baja. Así que, bueno, vinieron, estuvieron toda la mañana, llegaron a las 5 de la tarde de un jueves y se quedaron todas, al otro día de las 8 comenzaron, hasta la 1, 13 horas estuvieron. Ahí yo, bueno, empecé a trabajar con ellos. La única persona como referente, siempre ellos dicen que es la coordinadora, la directora, en este caso, bueno, sí le pedí que esté conmigo, aunque sea en el lugar de la Secretaría, el Director de Discapacidad, porque, bueno, es una situación que hay que, una evaluación a todos le hace estar poniendo nervioso. Yo ya tengo unos años, pero igual también me pongo nerviosa, porque, bueno, era todo un desafío y era una propuesta de todo el personal del centro de día. ¿El Ministerio de Salud son las personas que llegan? Sí, sí, vino una doctora, no los nombres me voy a acordar, pero, bueno, vino una doctora, vino una psicóloga, una trabaja social. Así que, bueno, ellos tienen unas planillas que son unas evaluaciones, que nosotros las teníamos también, como para ir evaluando. Pudieron también, en ese caso, ver uno de los talleres que tiene el grupo de ritmo y melodías, que tiene unos videos musicales, así que, ¿cómo que se emocionaron? El tema fue empezar a poner el puntaje y, bueno, estaba presente yo para empezar a evaluar. También estuvieron, visitaron al equipo técnico. El equipo técnico es una parte fundamental de la institución. Yo siempre digo, esta suma de disciplinas que tiene el equipo técnico, trabajada social, nutricionista, terapista ocupacional, psicóloga, psicomotricista, todo eso hace que también, que se enriquezca todo el trabajo y, obvio, todo el personal en general, porque por eso te digo, ese día fue un festejo y yo se lo dije desde el corazón a todos, gracias. Gracias porque fue parte de todos, todos pusimos una semillita para esto que crezca y que llegue a la categoría A, que era lo que queríamos. María Catrán, 98 puntos. ¿Hubieron algunas observaciones que se dieron en qué sentido? Lo único que tuvieron observaciones fueron detalles de horarios que tenemos que tener un poquito más de carga horaria, por decir así en resumen, que debe haber en profesionales un poco más de carga horaria. Igualmente, algo que hay que nombrar y lo renombró en la coordinación, estas autoridades es que hay un personal muy idóneo en todo lo que es, todos profesionales en el área, acompañantes terapéuticos, profesores de educación especial, profesores de gimnasia. Bueno, hay un montón de cosas y, bueno, los proyectos fueron como lo que culminó que no podían creer el trabajo de cada grupo, el poder ver que los chicos en algunos salones firman sus planificaciones, aceptan esto que le estamos brindando, que es lo principal, brindar este servicio. Y es lo que siempre dijimos y siempre hablamos en las jornadas institucionales, es mejorar la calidad del servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!